Ven, oye, vamos a solucionar lo de tu viejo, ¿ya? Tu mamá ya tiene la decisión tomada. Bueno, pero tú querés que se quede, ¿o no? Sí. Gracias, pero yo creo que esta vez ya no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, po. Tu viejo se va a quedar acá, ¿ya? Lo prometo. Qué gana que apareciera ese chancho para mojarle la cara de un bombazo. ¡Ay, imagina! ¡Estás loco! Pero oye, yo te quería dar las gracias por todo lo que estás haciendo. Lo estoy haciendo por tu viejo, no lo estoy haciendo por ti. No, sí, lo sé, pero es un muy lindo gesto y de verdad me hace, no sé, estar muy orgullosa de él también. Bueno, debería estar orgullosa de él, po. Tú cachas que tu viejo, sin tener título ni nada, es mejor profe que cualquiera que hemos tenido. Todos preocupados de la PSU, como si fuéramos un molde, bueno. Es verdad, eso, qué pena. O sea, yo pienso igual que tú. Bueno, igual hay cosas personales. Tu viejo ha sido bacán conmigo. Él te quiere mucho, no sé si tú lo sabías, te quiere. Se siente, no sé, identificado contigo como cuando él tenía tu edad. O sea que desde que tenía mi edad tu viejo era un seco. No sé si seco es la palabra. ¿Cuál sería la palabra entonces? Inmaduro, irresponsable, flojo. Oye. ¿Qué? Son bromas. Son bromas. No, 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 no. Oye, ¿qué onda, cabros? No se supone que estaban haciendo una ronda porque yo los veo agarrando de lo lindo. Ya terminamos de hacer la ronda. Así veo. Oh, que latera que dije. ¿Saben qué? Eso no nos cae a nalga. Florencia, ¿por qué estamos haciendo esta toma en este colegio que ahora parece motel? A ver, perdona, yo tampoco quería hacerla. Son muy chantas. Hay otros niños que hacen tomas por cosas de verdad, no como ustedes. Se juran choros, anarquistas. Oye, córtala. Estamos haciéndolo por el profe Javier. ¿Se te olvidó acaso? No, a mí no se me olvida. A ti se te olvida parece porque anda muy pololito. ¿Cómo no cachan que vamos a recuperar clase en vacaciones? Qué latida. ¿Saben qué? Nunca estuve de acuerdo con esto, así que me voy. Chao. Chao. No se te ocurra. Ya, eh. ¿Por qué no te ponía en la buena con él? ¿Con quién? Con el Pipe, tu amigo, que está solo en este momento y lo está pasando mal. Bueno, le pasa por Califa y por Jote. ¿Qué? El Pipe es tu amigo, ha sido tu compañero de vida, tu mejor amigo, el más leal. Lo que pasó fue porque la Belén nomás lo utilizó para sacarte celos, pero él es tu amigo. Está solo. Míralo. Igual les damos la razón porque arrugamos al toque. No, sí estaba bien, sí, generalmente ahora mi papá también está con menos rollo, así que... ¿Pero rollo por qué? Si lo estábamos tratando de apañar, po. Sí, pero ya está. Son unos rebeldes picantes, po, chiquillo. Se toma en el colegio un día y al próximo lo devuelve. ¿Y qué consigues? Nada. Y voy a ir una rubona, así que mejor quédate callada. Con una anarquista chanta. Oye, seguí, voy a abrir la boca y sale pura basura. A ver, ¿sabís qué, Belén? Te voy a decir solamente una cosa. Yo creo que sí sirvió de algo la toma. ¿De qué? Que no veo nada. Disculpa. Para que el Pipe y el Diego se pusieran en buena. ¡Uy! ¿Por qué no me la mandáis? Oye, mandame esa. Mándame esa. A ver. Parece que lo pasaste súper bien anoche. ¿Quién? Quería un barça. Te pasaste, Ignacio. Te juro que pensé que erais diferente, pero iría igual a todos los hombres. ¡Ahora! Yo creo que estáis exagerando, de verdad. ¿Por qué exagerando o qué? Ya déjala, déjala, ya. ¿Sabes qué? Con este tipo de actitudes te voy conociendo de verdad, po. ¿Qué pasa? Te lo juro que te pasa. ¿Viste los provocarios, no? Ni si tuviera cuidado con mi hermana. ¿Viste que no pasó nada? ¿Cómo es posible que el Sarmiento te puso algo? Sí, po. Quedó picado por lo del pelo y... Incluso dijo que iba a hacer que me sacaran de la casa, po. Supongo que le dijiste a tu mamá. No, estáis loca. Eso es entre él y yo nomás. Él se quería meter para acá, ¿o no? Ahora es la guerra. Ya, no, pero esto no puede quedar así, Diego. No estoy de acuerdo. Oye, 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 no hablemos más del chancho, porfa. ¿Así que hiciste la cimarra para estar conmigo? No, o sea... Sí, por una parte hice la cimarra, ok. Pero te escuché tan mal que... Que me preocupé por ti. Me sentía tan mal. Pero ahora que te tengo aquí me siento tan bien. ¿Así? Lo que pasa es que yo no puedo estar sin tipo. Sin esos besos. Ya, ¿y eso lo tienes escrito en tu manual de seducción? No. Si tuviera algo escrito en el manual de seducción sería algo así como... Que esa boquita me quita todos los males. Si me besas, yo te como a besos. Si me buscas, yo también te encuentro. Que miren los demás. A mí eso me da igual. Tu boca a mí me llama y yo le quiero contestar. Si me besas, yo te como a besos. Si me buscas, yo también te encuentro. Queremos terminar borrachos de bailar. No importa que nos miren, que nos miren, ¿qué más da? ¡Vamos! ¡Vamos! Diego... No, no, prefiero que... Prefiero que pare más. ¿Por qué? Es por la fama que tengo en el colegio. No, no, no es eso. Entonces, ¿por qué? Tú cachas que me tenís loco, ¿verdad? Sí, solo que quizás lo que te voy a decir va a suenar un poco. Oye, oye, oye. No va a suenar nada. Cuéntame, ¿tú puedes confiar en mí? Es que... Lo que pasa es que yo nunca... Nunca he estado con alguien.